¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te estás manteniendo tú para mantener tu cuerpo activo? En verdad, sí, sí. Es bastante difícil. Primero porque se reduce el tiempo, tú sabes, por las penas. Hay que tratar de quedarse en casa lo más posible. Aquí en Santo Domingo se ha reducido un poco el tiempo. Pero uno busca un espacio donde uno pueda estar solo, uno pueda estar tranquilo, uno pueda hacer una rutina corta, pero que le favorezca a uno en el día a día y que uno pueda mantenerse para cuando llegue ese momento que ellos decidan que así se puede empezar y que está... Uno es 100%. Amén, amén. Miguel Eduardo del Pozo... Yapol. Yapol no sale, pero sale... No sale. Eduardo del Pozo. Sí. Tú nace un 14 de octubre de 1992. Sí. Específicamente, ¿de qué parte de Santo Domingo tú eres? Yo vivo en el mismo centro, en el mismo centro, por la noña de casa. Oh, ok. Ah, pues. ¿Tú conoces Solado por ahí, en Sánchez-Quiquella, en Solado por ahí? Más o menos, más o menos. También fue el colegio aquí mismo, en el colegio Quiquella, en la 27. O sea, que yo he estado toda mi vida por este pedacito aquí. Oh, pues. Ah, bueno. Pero qué raro. No te conozco ni nada. Yo me crié... Yo soy de ahí, de Sánchez-Quiquella. Sí, no. Toda mi vida yo vivo por aquí. Sí, sí. Todo el tiempo. Jugué mucho en los Prados, en los Picapiedras. Yo jugué en los Prados. Yo jugué en los Prados. Sí. Ahí fue donde yo empecé, como a los cuatro años. Como a los cuatro o cinco años entré yo en los Prados. Ok. Oh, mira qué casualidad. Bueno, ya tú adelantaste que empezaste a jugar a esa edad en los Prados. Pero, ¿qué te motivó, qué te motivó realmente, qué te motivó realmente el amor y la pasión por el béisbol? Para mí eso fue de un comienzo. Esperando, que yo pudiera ver que yo eligiera. Yo era un bebé todavía. Yo todavía no sabía lo que estaba haciendo. Yo inmediatamente agarré el bate y la pelota. Aunque me ponía el casco a veces de fútbol, pero siempre andaba con mi bate y mi pelota. Todo el tiempo. Entonces ya de ahí, desde ese día, él dijo, ok, vamos a ponerlo a jugar pelota. Y vamos a ver qué pasa. Y a los cuatro años... O sea, que él te lo dio a ti para que tú eligieras ahí. Sí, elige. Me lo puso los tres deportes ahí que él tenía a mano en ese momento. Una canchita de basquetbol, el guante y la pelota con el bate, y una pelota de fútbol americano con el casco de él. Un saludo a Yarlín, el elefante, que está por ahí. Juan Núñez también. Ese de los medios, Arlen. Maribu. No lo he conocido, pero se ve que es buena persona. Y ayuda mucho su comunidad. Firmamos juntos en el 2010, con los Marlins. Ok, yo te fui muy bien. Firmamos juntos en la misma, jugamos toda la liga juntos. Todo. Ustedes tienen cierto parecido en cuanto a personalidad. Mucha gente nos dice eso. Mucha gente nos dice eso. Sí, tienen un cierto parecido. Miguel, tú eres entonces... Yo podría decir que tú eres entonces de mi área, de por ahí. Si tú jugaste en los Prados... Sí. Yo soy del Ensanche-Quiquella, específicamente de la Repalo 18. Yo soy de ahí, jugué mucho béisbol desde los 10 años. Pero qué raro que nunca nos topamos, ¿no? Sí, está raro, porque yo toda mi vida jugué en los Prados. ¿Cómo hasta los qué? Hasta los 15 años, por ahí. 14, 15 años. Yo jugué, yo jugué en los Prados. Hasta los reforcé una vez en la selección a los Prados. Y jugué en San Jerónimo. Yo andé, sí, yo andé toda mi vida por ahí. Yo jugué también, entonces. Ese que está ahí, Juan Núñez, Juan Núñez, ese que está ahí, es de Toronto. Está firmado con Toronto, sí. Él me vio a mi carajito cuando nosotros estábamos allá, tú sabes. Ok. Miguel, entonces vamos a entrar allá... Vamos a entrar en detalle sobre tu carrera. ¿Qué tú crees? Dímelo, dímelo. ¿A qué edad ya, más o menos, tú te perfilas? Dejen a uno trabajar, señores. Tú estás yendo a Yarlín ahí. ¿Qué raro lo que habías? Con los popis jugaron ustedes. ¿A qué edad ya tú te perfilas? Porque, ok, te gustaba la pelota de los 10 años, ok, todo chévere. Pero a esa edad uno no tiene ni siquiera noción del tiempo. ¿A qué edad tú te perfilas o la gente de tu alrededor te ve como que tú puedes llegar a filmar, por lo menos, por así decirlo? Lo de mira, para serte sincero, yo creo que eso fue de un comienzo. Porque te dije que yo empecé a los 4 años, normalmente, eso es al pasito, te pichaban la bola, el mismo coach, el mismo entrenador te pichaba la bola por abajo. Yo desde que llegué, yo llegué dándole a la pelota. Daban fly, yo jugaba a field, yo la paraba con 4 años, yo no la dejaba picar. Y mi papá todavía tiene video, porque él me grababa a veces jugando y eso. Con una cámara que él tenía en ese entonces. Y desde ese entonces, ellos comenzaron a decir... Ellos como entrenadores comenzaron a decir... Se podría decir que tu papá, entonces, aparte de tu motivación, fue quien te llevó de la mano, ¿verdad? Y mi mamá, los dos. O sea, eso fue un equipo... Mi mamá, todavía lo decimos, que fue un buen equipo, porque mi mamá no se perdió un juego. Mi mamá iba todos los días. Porque mi papá, al fin y al cabo, tenía que trabajar algunas veces, pero mi mamá iba para todos los juegos. O sea, quedaba el juego entero. Y después de que se acababa el juego, tú sabes que unos muchachos en la liguita, se acababan los juegos, uno se quedaba jugando cualquier otra cosa ahí, hasta que uno se cansaba. Exacto. Y ya se quedaba ahí la tarde entera, si era en la mañana, la mañana entera. En ese momento, ¿tu realidad veías que ellos te apoyaban? Tú tan pequeño, que tú sentías ese apoyo. Sí, sí, siempre estuvieron ahí, siempre. Si no estaban los dos, estaba por lo menos mi mamá. ¿Qué tan importante puede ser eso en un niño? Muy. O sea, uno se siente repaldado, porque a veces tú sabes, cuando uno es joven, uno todavía no sabe, dice, ni si está tomando decisiones buenas o no, uno todavía es un niño. Y no tiene como esa capacidad de tomar uno mismo su propia decisión y saber que uno está tomando la buena. Y saber que tú tienes a tu papá y a tu mamá detrás de ti, que te van a ir guiando y siempre te van a dar consejos. Porque a mí nunca me dijeron, mira, haz esto o aquello. No, mira, mi crianza no fue así. Mi crianza fue, mira, yo te recomiendo esto, yo te recomiendo aquello. Si tú haces esto, puede que pase esto. Por lo que a mí, por lo que quería tomar. Amén, amén. Eso es bueno que tú lo puntualices, para que mucha gente entienda que los padres hacen un buen papel en los niños, en realidad, desde el principio. Sí, muy grande, Jorge. Miguel, vamos a comenzar en detalle full ya. ¿Hasta qué edad tú llegas a los Prados? ¿Hasta qué edad tú te quedas en los Prados? Yo, como hasta los 14, por ahí, 14, 15. Me acuerdo, fue un torneo, un torneo hacia el distrito que jugábamos la última vez. Y después de ahí ya comencé a ir a programar y eso. Porque ya la gente estaba diciendo, ok, tú tienes muchas chances. Tú deberías salirte de ahí. Uno de los mismos entrenadores tenía un programa. Uno de los entrenadores de los Prados tenía un programa en Mano Guayabo. Porque también me llevaba varias veces allá a practicar. Ahí comencé a conocer más gente que ya estaban firmadas. A conocer gente que también tenía el mismo nivel que yo. O eran más buenos que yo. Y ya eso me comenzó a abrir los ojos. Ok. En algún momento, en algún momento ya de tu ascenso, cuando tú vas subiendo de edad. ¿Tú decidiste tú, como tal, jugar otra base? ¿O ya en qué momento ya deciden hacerte pitching? Bueno, eso. Yo no te voy a decir que yo era... Yo bateaba bien y fieldeaba bien. Pero que yo no corría. Oh. A mí había que empujarme, era corriendo. Entonces, con el brazo que yo siempre tuve, decidieron que hubiera sido más fácil llegar a conseguir esa firma si era como pitch. ¿Tú sabías? ¿Tú bateabas, verdad? ¿Tú bateabas? ¿Tenías buen palo? Yo batié bien en liguita. En liguita. Nunca llegué a ser bateador en programa. Porque desde que llegué a un programa, me vieron el brazo y me dijeron tú vas a ser sur, tú eres sur y tú vas a ser pitch. Oh. En programa yo nunca tuve chance de mostrar si yo podía ser bateador. O no, eso fue de una vez. Ok. ¿Tú eres grande? ¿Tienes buena soltura, quizás? No, yo no era grande. Yo era chiquito. Eso fue después que yo crecí. Yo tenía 180 libros y como 5, 8 por ahí. O menos. Yo era flaco y pequeño. Wow. Eso fue un año. Entonces, de un momento a otro... Ok. De un momento a otro tú... Sí. Te pusiste grande. 160 libros. Yo tenía como 160 libros antes de firmar. Ya en la fecha de yo firmar, yo tenía como 180. Allá hice tenía como 180 libros y era como 6 pies, algo así. En la época que firmé, en el 2010. Pero antes de eso, a los 14, 15 años. ¿Tú recuerdas cuánto trallado tú hiciste? Antes de firmar. Oh, claro. Creo. Miguel, tú te puedes mover un poquito. A ver si el área del internet nos ayuda un poco. El área donde tú estás. Un poquito más cerca porque estoy en la sala. Y el internet está en la oficina. Porque se está frisando. Se está frisando mucho. Y va a ser un poquito complicado hasta para subir la YouTube. Y tú le entregas un poquito. Aquí está mejor. Exacto. Ok. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Miguel, te preguntaba si tuviste que hacer mucho trallado. No, solamente tres. ¿Tres? Sí, tres. ¿Cómo así? ¿Pero por todo un fenómeno? No, lo que pasó que fue rápido, en verdad. No hice mucho trallado porque yo no firmé con 16. Esa fue otra cosa. Yo firmé ya con 17. Y ya hay un poquito más. Ya hay un onda un poquito más. Como no anda tan selectivo. Voy a decir. Y yo recuerdo que yo fui a San Luis una vez. A que me empezaran a ver. Que eso ni siquiera contó. Estaba como un trallado. Después hice un trallado ya oficial con San Francisco. Y uno con los males. Eso fue. Pero yo diría que es una bendición de Dios. Porque tú sabes que realmente hay que hacer mucho trallado. Hay que subirse mucho. Hay que coger una luchita siempre. Pero gracias a Dios a mí me tocó esa fase. Ok. Mira aquí dentro hay el moreno con brillo de San Pedro. Ese sí es de lo mío. Estábamos juntos el año pasado en Texas. El verdadero Philly. Miguel. ¿Cuándo llega realmente el día de que... Ah, pero tú tienes toda tu gente activa. Mira a Joel también está por ahí. Estos ellos van subiendo el paso. Son de los míos. Tú me puedes contar un poquito de la fecha noviembre 20 del 2010. Noviembre 20 del 2010. Eso fue cuando yo filmé. Ese trallado. Eso fue... Eso fue algo como que eso fue mandado. Y eso era lo que me tocaba ese día. Porque ese trallado... Primero yo te voy a empezar a dar el trallado. Para que tú entiendas cómo es que fue la cosa. Antes había hecho un solo oficial. Que fue el que te dije con San Francisco. Yo me acuerdo que era un fin de semana largo. No sé. Yo practicaba con Bananas. Después que ya yo salí de la liguita. Conocido Bananas. Ya tengo unos cuantos... Tengo unos cuantos... No cuantos que han pasado por aquí. Que han hablado de Bananas. Sí. Yo trabajaba con Bananas. Y... Yo recuerdo que era un fin de semana largo. No sé. Pero yo estaba en un resort. Yo estaba en un hotel. Yo cogí esos tres días libres. Y me fui con mi familia. Con el mamá y papá. A un hotel. Y allá me llama Bananas. Él. Que vaya el domingo. Que haya un trallado en Los Marlins. Que si tú puedes bajar. Y... Bueno, sí. Está bien. Yo voy. Yo estoy en mi hotel tranquilo. Me crió como un sábado o algo así. El domingo bajo. Llego al complejo de Los Marlins. Cuando ustedes estaban en Boca Chica. Y... Y recuerdo que estaba nublado y todo. Yo no tenía nada. Pues yo estaba en un hotel. Él. Bananas. Me llevó a Miloclavos. Un guante. Guau. El uniforme. Todo. Yo no estaba... Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo me fui relajado. Porque no había ningún compromiso para el fin de semana. Sí, claro. Llego al trallado. Empiezo. Eran como unos cubanos que iban bateando ahí. O sea, que eso era un trallado que era para ellos. Me dicen. No, que calienta. Voy, caliento el ulpen. Llego al juego. Algo. Como un live y pido. Algo así era. Y el primer picheo que tiré lo pegué allá arriba en el baquetón. El primer picheo. Tú vienes relajado de un resort. Empezamos de jornada. Empezamos así. Pero después ya comencé a semear o punchar. Pero nada más había tirado recta. Todo el tiempo lo que la gente siempre veía de mí. El que me conocía. O todavía el que me conoce. Esto puede decir. Que era el rompiente. La curva. Ese es mi picheo. Pues yo todavía no la he tirado ahí en el tryout. Y me dice el scout que está atrás de mí. Con otra dada. Tira curva. Que no la ha tirado. Y yo. Ah, ok. Le hago el catcher curva. El bateador sabe que es curva. Todo el mundo en el terreno sabe que venía curva. La tiro. El catcher se paró. Le pasó por debajo de la pierna. Y el bateador hizo eso. Ahí me dijeron. Ya. No tiene más. Está firmado. O sea, tú tiraste la curva. Y ya. Me hicieron terminar el tryout. Y ya. Sale ahí ya. Terminado. Wow. O sea, que eso fue. Parece que eso es lo que me tocaba ese día. Y ahí se dio. Wow. En cuanto a tu padre. ¿Cuál fue la reacción? ¿Y cuál fue el sentimiento ese día? Realmente. De ya tú conseguir lo que, lo que, lo que tú querías. Y ellos también. No, imagínate. Estaban contentos porque era algo que, que habíamos trabajado. Y yo siempre había soñado. Y yo siempre he entrado de mi parte. Siempre he entrado de mi lado. Tratando de que yo logra cumplir ese sueño. Y en ese momento el sueño era firmado. No soñaba más allá. Exactamente. En ese momento era firmado. Lo logré. Estábamos, los tres estábamos contentos. Wow. Qué bien. Tú vas, tu primer año, en el 2011 ya. Para la Dominican Summer League. Ya tú eres profesional. Tú estás firmado en una organización. Sí. Háblanos un poquito de ese año, Miguel. No, es diferente. Ya cuando uno entra profesional, ya la temática cambia. Porque ya es más un negocio que tú debes de, como ya, como dice el dominicano que solo es. Tú tienes que estar. Tú tienes que estar ready. Tú tienes que estar dispuesto a cualquier decisión que yo quiera. Vas a ser abridor. Vas a ser revista. Vas a ser cerador. Tienes que estar dispuesto. Y ya es un equipo. Ya no eres tú haciendo trajado para ti. Exactamente. Y es diferente. O sea, el choque al comienzo siempre va a ser diferente. Las prácticas eran diferentes. Eran mucho más largas. Más técnicas. O sea, teníamos que aprender a los fundamentos. A dónde ir y si le daban para accidente. A dónde ir y si le daban para accidente. Teníamos que aprender todo eso. Y eso fue... Tú, ellos te pusieron como abridor, relevo intermedio. ¿Cómo te usaron? Abridor, en verano. ¿Te usaron como abridor de una vez? De una vez, sí. ¿Cómo tú defines tu primer año? ¿Y qué te llevó de experiencia en la Dominican Summer League? Para tú poder seguir escalando. No fue fácil. Y la experiencia que me dejó, la experiencia que me dejó es que no iba a ser fácil. Lo que cada vez cambió. Que íbamos a tener que trabajar, seguir trabajando duro y que teníamos que mejorar. Porque había gente mejor que yo. Donde yo venía acostumbrado, que yo iba a pichar una liguita y ponchaba casi a todo el mundo. Ya no era lo mismo. Yo tenía que entrar en ese concepto de que el nivel había subido, el nivel había cambiado. Y yo tenía que también seguir subiendo. Exactamente. ¿Cómo tú crees que te fue en cuanto a números? No me fue tan bien, no. ¿Tú recuerdas tu número de tu primer año? No lo recuerdo de punto y coma, pero sé que dejé la efectiva como en 5, 5 por ahí. ¿Pero tú tiraste mucho innings? Sí, tiré mucho innings. Tuve buenas salidas, tuve varias salidas buenas, hasta de 6 innings en verano. Exactamente. Una carrera, 6 innings sin carrera y cosas así, pero me acuerdo que esa fue que entré a los meses, no se me olvidó. Porque fue una de las mejores salidas que tuve. Y no, o sea, los ponches siempre han estado bien. Yo siempre he tenido eso de ponche, pero la efectividad me acuerdo que quedó como en 5 y yo no estaba muy contento con eso. Sí, la efectividad quedó en 5.09. Pero hay un punto. Tú ponchaste 47 gente. O sea que estaba bien realmente. Y el equipo veía el potencial que tú tenías. El segundo año, no, primero, ¿cómo tú te enteras de que ellos, tú no vas a jugar otra vez en la Dominicana Summer League? Ellos, yo, ¿cómo fue? Ellos me invitaron al programa de viajantes, pues en febrero. Arizona. En Boca Chica, no, en Boca Chica. Primero aquí, los que van a viajar, lo invitan a un programa que llegan primero. Principalmente los pitchers y los quechos. Para que vayan poniendo el brazo en todos los quechos para que fueran los bullpen. Y ahí, en un meeting, me dijeron que sí, que me iban a mandar para Florida, para Palm Beach, a que jugara la próxima temporada, el 2012. Ok. En Jupiter. ¿Y qué tal la experiencia? Ya tú, ya estás viajando con tu organización a Estados Unidos. A mostrarte, a seguir mostrándote y seguir enseñando tu talento. Sí. Imagínate, ya ahí uno sigue escalando, uno sigue pensando, uno sigue acercando. Uno va pensando, wow, de verdad tengo un chance. Estoy haciendo la cosa bien, tengo que seguir mejorando. Pero igual, ese es un nivel por encima del que yo tuve anteriormente. Vuelve, volvemos, quedemos en lo mismo. Ya cuando yo me estaba acostumbrando a la Summer League, llego a la Rookie y veo ya mejores bateadores. Los coches son más exigentes. Hay más scouts. Hay más, empieza a haber ya, no público, pero empiezan a ir familiares con los otros jugadores. Y ya tú comienzas a ver más, como más un ambiente, un ambiente como diferente. Como que está ambientando más y va subiendo el nivel. Y viene el choque de barreras que el inglés, el lenguaje, la cultura de ellos, la de nosotros diferente. Y en el béisbol también se ve la diferencia de cultura. El latino juega más, es más expresivo jugando que el americano. Y ahí uno tiene que aprender también todo eso. ¿Pasaste algún momento, yo diría, no malo, algún momento desagradable, ya estando aquí en Estados Unidos? No. No. ¿En cuanto a pelota? En cuanto a pelota. Yo siempre tuve esa mentalidad, yo tuve un coche en clase de edad corta, que me enseñó esa mentalidad que no siempre va a ser, no siempre va a ser bueno. Va a haber días que tú vas a estar bien y te vas a ganar. Va a haber días que tú estás mal y vas a ganar tú. No siempre va, eso no es predecible, no hay algo que tú puedas, como te digo, como predecir en el béisbol. Tú no puedes decir, o yo me siento bien o me va bien, for sure. Pero yo tuve esa mentalidad que tratar de tener mi cabeza, mi mente tranquila, de que no siempre me va a vivir bien. Y el día que me va a llamar, tratar de relajarme y irme de nuevo para mi casa, dormir tranquilo, cenar, algo bueno. Y ya el otro día, el play va a estar igualito ahí. Exacto. Los bateadores del otro equipo van a estar igualito ahí y yo voy a tener otra oportunidad de hacerlo mejor. Miguel, ya 2013, 2014, 2015, ¿qué experiencia tú vas teniendo? Así van pasando los años. ¿Qué va cambiando en Miguel del Pozo, como persona y como pelotero? En esos años, esos primeros tres años, desde Dominican Summer League hasta la corta, me conocí a ese coach, a ese manager. Yo aprendí mucho, principalmente ese año con ese manager. Yo aprendí mucho y crecí mental, principalmente mentalmente, porque físicamente el talento, uno lo va, uno va evolucionando. Sí, va evolucionando, a medida que uno va subiendo, se ve forzado a seguir mejorando. Pero el mental es importante. Yo tuve ese coach ahí que me ayudó mucho. Y siempre tuvo, o sea, yo podía tener un juego mal y me decía, tranquilo, que tú mañana pichas de nuevo. O tranquilo, que tú pasas de mañana y vuelves a pichar. No te preocupes, estate tranquilo. Me hacían cuatro carreras, estate tranquilo. Tú vas a tener otra oportunidad. Y eso siempre, eso yo, eso a mí no se me olvidaba. Eso, me lo dijo, me enseñó esa lección ese año y más nunca. Eso me ayudó muchísimo. Amén, amén. Me imagino que siempre, tu padre siempre ha estado contigo, independientemente, cómo te vaya, obviamente, cómo te vaya, pero dándote consejo de que tú entiendas de que hay altas y bajas. No siempre todo va a salir bien, ¿entiendes? Sí, no, no. Yo siempre he estado ahí. Han estado ahí dando el apoyo. En la buena y en la mala. Amén, amén. ¿Algún pelotero que tú recuerdes que siempre ha estado contigo, que nunca te, no que nunca te ha dejado solo, sino como que siempre ha estado contigo, un filmy tuyo que tú recuerdes desde Dominican Summer League hasta 2016, se podría decir. Hay varios, hay varios, porque... Menciónese lo que usted crea. Por ejemplo, mira, García, Jarni García, firmamos juntos, él estaba ahí. José Adame, que ahora está con Cincinnati, firmamos el mismo día. O sea, firmamos contra tú, uno sentado al lado del otro. Eso te estoy diciendo lo que han jugado conmigo, que es un grupito que jugamos siempre juntos. Ese grupito siempre estuvo junto. Jeffrey Pérez siempre estuvo junto. Siempre jugamos juntos. El que está con las águilas ahora. Que di que me parezco a él, di que di que. Un poquito. Es verdad. Hermano. ¿Tienes contacto con ellos todavía? Sí. Aparte de Jarlín que estaba ahí. Sí, con todito. Ok. Hermano, cuando estaba ahí con una Jarlín que jugamos allá en Nueva York con el hermano, pues me hablé de todo. Ok. ¿Cuál entiendes tú, del 2016 para abajo, que ha sido el año más difícil para ti, en cuanto a números, en cuanto a tu proyección como pelotero? 2013. 2013. ¿Qué pasó en el 2013? ¿Qué tú recuerdas? Fue la primera vez que jugué de noche. Con las luces, con fanáticos. Y, ¿cómo te dije? Ese corte me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque no tuve mucha salida buena. La efectividad alta. Fue el año que tiré por primera vez duro. Y como que perdí un poco la zona. Pasaron cosas. O sea, me daban, me daban un ron a veces que no. O sea, como que yo mismo decía, guau. Y esa liga tiene la incómoda que era Batavia New York. Tú sabes que eso está lejísimo por ahí. Por ahí no había mucha comunicación. Ahí no había nada que hacer. O sea, que eso era pelota. Si te iba mal, tú no tenías nada que hacer que pasarte la noche entera pensando en el palo que te dio ese tipo. Tú, 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 tú tienes o tenía desde niño que eso sigue siempre estando. ¿Tu jugador favorito? Sí. ¿Menciona? Yo tengo, o sea, siempre va a ser el número uno, va a ser Pedro Martínez. No sé, era en algunos meetings que tuvimos aquí en Casa de Campos. Hubo un meeting, ahí lo conocí. A él y a él habló de mí. ¿Le preguntaste un par de cositas o no? Sí, llegué a hablar un poquito con él y con Beltré también. Hablamos un poquito ahí y ellos nos dieron unos cuantos consejos y eso. Pero como pitcher zurdo, también me gustó mucho, mucho, mucho. Francisco Liriano y David Price. Liriano. Siempre me gustaron esos dos pitchers. Como pitcher zurdo. Favorito fue siempre Pedro. ¿Están activos todavía esos dos? Sí. Zul. A Liriano me imagino que ahora puede ser que tenga, o ya lo conociste. No, porque él pasó a Filadelfia. Yo creo que ahora que llegue a todos los ciudadanos. Sí, sí. Ahora me recuerdo que él pasó a otro equipo. Guau, pero va a tener chance de conocerlo si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, sí. Es muy buena persona. Yo lo conocí el año pasado. Sí, he escuchado eso. Allá en el Play de los Piratas. Ok. Sí, sí. ¿Cómo tú defines tu año? Espérate, porque no me voy a adelantar. O sea, ¿cuándo llega el cambio tuyo? Que era de tu equipo, de tu equipo que tú dices, guau, estoy con mi equipo desde el principio. ¿Cuándo llega el cambio? ¿Cuándo ya salí de los Marlins? Sí. El 2018 fue mi último año con los Marlins. ¿2018 fue? El 2018, sí. Exacto, sí, sí. Yo estaba en el roster, jugué AA y al final del año ellos me sacaron del roster y ahí pasé a Texas. Vamos a hablar de tu último año con tu equipo original, antes de cambiar. Para mí fue un buen año. O sea, ese fue el primer año que yo salí después de la Tomillón. Primer año que pude estar después de la Tomillón. No empecé el año completo, porque tuve otra lesión, un pequeño jalón y ellos duraron, se duró un poquito más por motivo que estaba en el roster. Ellos querían asegurarse que yo estuviera bien y cogieron un poco más de precaución. Pero la segunda mitad la jugué completa en AA y yo me sentía muy bien. O sea, yo siento que yo tuve un buen año ese año y tenía el chance. Y todo el mundo pensaba que yo tenía el chance de ese mismo año ya jugar ahí en septiembre, por lo menos, que me dieran un chance de ver. Pero al final uno toma decisión, uno solo juega, uno está ahí para mejorar, para practicar, para jugar y seguir las órdenes que ellos digan. Y yo siento que eso fue lo que se hizo. Que te fue bien, por cierto. Sí, sí. Súper bien. En todos los niveles de pichate. Sí. ¿Tú entendiste en el momento por qué te cambiaron? No, tú sabes que a veces uno, el abogado se habló con ellos, él solamente me dijo lo que pasó y yo dije, bueno, está bien. Tú sabes que había un cambio de administración y cosas así. Entonces uno, yo lo que decidí fue, ok, esa fue la decisión que ellos tomaron, yo la voy a aceptar y vamos a trabajar para buscar otro equipo que si me quiera dar el chance. ¿Qué pasa cuando tú cambias, cuando ya te cambian a TESA el 21 de diciembre del 2018? Ellos te dan, te invitan al print training también. Sí. ¿Qué pasa ese año, Miguel? Tremendo equipo, tremenda organización. O sea, no sé cómo decirte lo bien que me trataron en ese equipo. ¿Tú te sentiste mal cuando te cambiaron? No, no, es que es un negocio. Al final uno tiene que tener su mente clara y saber que es un negocio. A uno le gusta, a uno lo ve como un deporte, el que está afuera tal vez piensa, ah, él se va a quillar por esto, por lo otro. Pero al final el que está adentro sabe que es un negocio y que cada quien va buscando sus intereses y si un equipo no quería, otro sí quiere. Exactamente. Y así es que uno va moviéndose de equipo en equipo. Yo digo que cuando un equipo deja libre a un pelotero, no que puede ser que ya no vean el talento en ti, pero quien te coge, están viendo que tú puedes hacer trabajo. Y una nueva oportunidad. Exactamente, todo pasa por algo. Comenzar desde cero, comenzar desde cero y da una impresión a un equipo que tal vez no te ha visto tanto. ¿Qué pasa ese año? ¿Y qué cambia en cuanto a ti como pelotero? Cuando ya se está acabando el spin train, yo todavía estaba arriba y cuando ellos decidieron bajarme, me acuerdo que el pitching coach me dijo, o sea, siempre te hablan del plan, de que quieren que tú trabajes, que ellos piensan. Ellos me dijeron, tú estás bien para jugar aquí. Tú tienes el talento, tú tienes los picheos, tú tienes el stuff, pero nosotros sabemos que tú puedes hacer más. Y nosotros queremos que cuando tú llegues a AAA, tú seas, nosotros queremos que tú ponches mucha gente, estamos buscando de ti que tú ponches mucha gente y que tú tires la milla que tú tiras, porque nosotros sabemos que tú tiras duro, tú no estás tirando eso aquí, tú no tiraste eso aquí en el sprint train. Y dije, ah, no, está bien, eso no es el problema. Yo cuando empecé la temporada, arrancamos. Me bajan, último día del sprint train, ya en Liga Menor, estoy pichando, y yo por dentro de mi edad, me he probado. Y le metí un picheo y subió desde, yo estaba 92, 93, y subió 97, esos son los picheos. Y después volví a bajar 92, 93, 94, y punto. Para probarlo, para ver si era verdad que estaba ahí. Ya cuando empezó la temporada, que me mandaron para AAA, ya, y eso fue como que yo nunca me apagué. Gracias a Dios, ese fue un año, me, oye, muchas bendiciones. Tuviste un buen año. ¿Tú te acuerdas de ese año? Sí. ¿Tú lo recuerdas? ¿Cuántos números y eso? No te puedo decir los números de, así como de, porque yo en verdad nunca me he fijado tanto. Yo trato de jugar el juego, juego por juego y ayudar a mi equipo. Si ganamos, ganamos. ¿Tú no chequeas tu número? Si ganamos, ganamos. No importa que me hicieron cuatro. Ya esto es un equipo, ya aquí lo que no está buscando es ganar. Claro, uno se siente bien cuando uno aporta algo bueno, uno tiene un buen juego, lo que sea. Pero ya llega un punto que tú lo que quieres es que tu equipo gane, ayudalo como sea. Hay veces que ya te va mal y ganamos, tú no te puedes quillar. Exactamente. Porque la moral del equipo baja. ¿Cómo comienza el 2019 para ti? De comenzar, las dos primeras de edad fueron bien. Las dos primeras, perfecto. Me acuerdo que fue contra los Cubs. El primer, el opening day, tiré un inning, dos ponches, un día de alcance, dos innings, cuatro ponches. O sea, yo tiré tres innings en esa serie de cuatro o cinco juegos y ponché a seis. O sea, que empecé dos o tres innings, sin base por bola, todo bien. ¿Cómo te vas desarrollando a nivel van pasando los días en cuanto a la mentalidad y físicamente? Ahí vengo. Después nos fuimos de road trip y tuve una racha como de cuatro juegos, cinco, donde me hicieron diez carreras en total. Y llévasen por bola en total en esos juegos. O sea, que te estaban dando y estabas descontrolado. De empezar perfecto, pasé a lo peor, como al tope de abajo. Y ahí fue que yo volví a tranquilizarme, junto con el pitching coach. Yo tenía, o sea, el pitching coach de bullpen mío en tripla era Eric Gani. Imagínate tú, ¿qué menos recursos yo puedo tener de ahí? Ese hombre comenzó a hablarme al bullpen y me decía, mira, olvídate de eso, olvídate de eso, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar esto. Y ahí para adelante duré como dos meses, dos meses y medio, que a mí no me hicieron nada. Si me hicieron dos carreras, fueron mucho. Pero realmente tú sabías que tenía alguna intuición en ti, tú sabías qué estaba pasando, ¿por qué te estaba yendo mal? Sí, no, uno siempre más o menos, ya después que tú no tienes, ya yo tenía que nueve años jugando, nueve años pichando, ya más o menos no siento que me atrecen un poquito de esto, te estoy haciendo un poquito de aquello, pero el que está afuera y el que está viendo los videos puede ver cada movimiento más detallado, no siento una cosa, pero el que está afuera a veces lo ve mejor. Y uno tiene que tener esa mente abierta de escuchar y aceptar de que a veces uno no está en lo correcto, o el otro también puede tener la razón. ¿Cuándo llega el día que tú, tu familia, la gente de tu alrededor estaban esperando? ¿Cuándo llega? Eso fue ya en agosto. Y óyeme, eso fue como de sorpresa, porque yo uno más o menos, ya cuando me cambiaron, cuando Texas me cambió para Anahay, ya uno más o menos tenía una idea, porque ya cuando te cambian, lo volé, no mencioné el cambio de Texas, porque tú debutaste con Anahay, la gente se debe imaginar que, ¿me entiendes? Sí, pero sí me gustaría resaltar sobre ese día, que fue específicamente el 20, ¿tú lo recuerdas ese día? ¿El día que me subieron? Claro. Cuéntame un poquito de cuando tú recibes la noticia, hasta allá cuando ya tú llegas al equipo grande. Sí, yo piché ese día, yo cerré en AAA, y salí del juego, y recuerdo que el pichinco me hizo un comentario que yo me lo encontré raro, me dijo, ah, buen trabajo, pero cuando vieron que tú eras que venía a entrar a pichar, yo recibí una llamada, y me dijeron, no sé si es que pase de 20 picheos, y yo, y de cuándo me han dicho que no pase de 20 picheos. Y él se ríe, y yo, bueno, está bien, qué raro él había dicho con eso. Pero ya yo más o menos estoy pensando, si no querían que yo pasara, si me pusieron el límite de picheo es porque algo se está moviendo. Hago mi ejercicio y llego al hotel, y ahí ya me llaman, y me dan la noticia. Yo lo primero que hice fue llamar a mi casa, o sea, yo estaba en Salt Lake, o sea, teníamos como dos o tres horas de diferencia a Dominicana. Yo llamé, y eran como las dos o las tres de la mañana aquí en mi casa. ¡Ay, mi madre! Y, lógicamente, lo primero que yo pienso es que algo está pasando. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó algo? Y yo digo, no, tranquilo, ¿por qué me llamaron? Me dijeron que me subieron para Grande Liga. Ya tú sabes. Le dije, ponlo en el tabón. Le dije a mi mamá, porque mi mamá siempre coge el teléfono más rápido. Y le dije, ponlo en el tabón. Papi, está ahí. Sí, ponlo en el tabón. Ok, mira, no pasa nada. Fue que me subieron para Grande Liga. Me llamaron y me dijeron que me subieron para Grande Liga. Me voy para Najai mañana. Y esa gente se pusieron. Yo tuve, o sea, claro, ¿Cómo te sentiste tú en lo personal? Yo me emocioné. Uno siempre se emociona. Pero yo trabajé tanto. Y yo estaba tan enfocado en llegar a esa meta. Que yo creo que yo no reaccioné como yo me imaginé que iba a reaccionar cuando yo escuchara esa noticia. O sea, yo estaba tan enfocado en ese momento. Y yo dije, ok, déjame empacar. Me voy mañana. Y mañana estoy jugando. Porque ellos me dijeron mañana está en el roster de una vez. Mañana tú está en el juego. O sea, es probable que piche. Sí, era probable que piche. Yo dije, ok, contrólate. Mantén las emociones en un nivel y ve a pichar, que es lo mismo que tú vas a hacer. Pero, obviamente, por dentro. Oye, cuando me llamaron, yo hasta temblé. Porque uno dice, concho, llegó el momento. Después de nueve años. Pero, te digo, estaba tan enfocado que yo creo que yo hubiera... En otro momento hubiera reaccionado diferente. 100%. Era el enfoque que tenía en ese momento. ¿Cómo fue tu llegada al estadio? ¿Y algún recibimiento de algún dominicano? ¿Cómo fue todo eso? Yo me acuerdo que ese día era el último juego en casa. O sea, que había que viajar esa noche después del juego. Yo estaba perdido, bro. Yo no sabía qué era lo que había que hacer. Yo llegué al estadio y veo muchísimas maletas. Y yo, pero bueno, yo tengo que dejar mi maleta aquí. Me la llevo para allá abajo. ¿Qué hago? Y ahí encontré. El primero que me recibió fue el jefe de seguridad del equipo. Me dijo, ah, fue un placer. Me dijo el nombre de todo. Me dijo, ven, deja tu maleta aquí. Nosotros vamos a poner un name tag y eso. Y le vamos a poner los candadas y la cosa. Y te la entregamos cuando llegue allá. Tú no tienes que procurar esa maleta. Y yo... Qué diferencia. Qué bien. No, está bien. Cógela. Es tuya. Y entré ya ahí. Me llevaron al Club Hap porque no sabía el camino. Me llevaron al Club Hap y ahí ya comencé a conocer a los peloteros. Me pusieron en loco que había. Estaba Berrilla, un panameño. Y ahí fue él con el primero que hablé. Después fui conociendo a Albert García, que estaba con Bananas. Te lo conozco de don de Bananas. Y ahí lo vi cuando llegó Hansel Roble, Albert Pujol, toda esa gente. Háblame. Tuviste la oportunidad de conocer a un caballete querido. No, no, no había oportunidad de conocerlo, de jugar con él en su equipo, de estar con él en su equipo. Pero aparte de Albert Pujol, ahí hay un pelotero que yo me moriría, en verdad, por conocerlo. ¿Qué es Maitrao? Imagínate. Hermano, ¿cómo fue eso? Detállame esos momentos. Si tú superas un mensaje, me dijeron, mándame una foto con Maitrao. Dile a Maitrao que yo le mando un saludo. Dile a Pujol que yo le mando un saludo. Y yo ahí mi madre. No, pero mira, eso fue. O sea, yo estaba con el mejor pelotero del momento y uno de los mejores peloteros de la historia de la pelota. O sea, yo no sabía. O sea, yo decía, pero venga, que es verdad que estoy compartiendo el terreno. Yo estoy del mismo equipo que ellos. Yo estoy del mismo nivel. O sea, estamos aquí juntos, estamos en la Cujada. O sea, Pujol me llamaba. Brother, hay desayuno, dale para acá. Brother, vamos a hacer una tal cosa. Cuando yo salí, o sea, eso era un... Yo sentía, wow, bro. Y quién le iba a decir que yo iba a estar jugando, compadre, que Pujol me está llamando. Mira, vamos a desayunar hoy, ven. Dale para acá, dale para el cuarto, que traje... Tengo desayuno dominicano aquí. ¿Qué periódico se lleva Miguel del Pozo? Subí a Grande Liga y no solo subí a Grande Liga. Está al lado de dos criminales. De Albert Pujol, una leyenda. No solamente de Redé. Una leyenda del béisbol. Y está al lado de uno de los tigres que no tiene comparación en Grande Liga. Cuéntame un poquito sobre eso. El que escucha, aprende. Y Pujol es un hombre que le gusta, ¿sí me entiende? Uno puede tener, tal vez, gente podrá tener percepciones erróneas cuando uno conoce a una estrella, a alguien que es muy renombrado en su área. Pero Pujol es un hombre humilde. Oye, brother, el hombre no tenía... No tenía que ver si me tenía que dar un consejo. Yo me acuerdo que el primer día que yo me subí a la guagua, ¿sabes? Que tú, como pelotero, cuando te llega una guagua, todo el mundo tiene su asiento, tú no sabes dónde te vas a sentar. Y mucho menos en un nivel como Grande Liga, que ya todo el mundo tiene tiempo, tú llegaste de nuevo. Pujol me dijo, ven, siéntate aquí delante de mí. Y yo, ¿por qué senta ahí? Siéntate delante de mí, si alguien viene a decirle que hable conmigo. ¡Wow! Y yo me sentaba en la guagua delante del pueblo. ¡Wow, wow! O sea, y maitrao, imagínate. Ese tipo... ¿Cómo es maitrao en cuanto a personas? Buena gente, buena gente. Siempre anda relajando. Mantiene al club relajado. Porque siempre anda relajando con los otros peloteros, con los mismos coches, haciendo chistes. Había una canchita de báquebol, tiraba su trito de báquebol en el crujado. Una canchita de la pelotica chiquitica. Un pelotero, o sea, es una gente. Relajado todo el tiempo, humilde. No andaba de que, ah, no, yo soy maitrao, yo soy... Humilde. El tiempo siempre andaba tranquilo. Hablaba con todo el mundo. Me había en el pasillo. Dímelo, Delpo, ¿cómo te sientes hoy? Pichaste bien ayer. Oye, el centerfield, ese rompiente tuyo. Tan nasty. Tú tan nasty. Sigue pichando así. Me gusta cómo tú pichas. Oye, ponchaste a ese tipo bien ayer. Le pichaste bien. Ah, mira. Yo me fijé que le tiraste tal picheo después de tal picheo. Tienes que tener cuidado con eso. Porque aquí te pueden dar palo ahí. O sea, que es un tipo que habla. Él estaba atento. Él estaba atento y siempre me decía cosas. Pujol de primera me decía, como tiene gente en segunda. Brother, chequea que le están viendo la pelota. Brother, cambia la seña. Porque la está pasando él de segunda. Yo sentía como que él me cuidaba. En poca para poca de primera, él no tenía que estar atento al hombre de segunda. De esa manera. Si se estaba robando la seña, si estaba. Y yo sentía que él estaba atento. Yo sentía que yo podía contar con él. Porque él siempre me decía, mira, brother. Entraba. O me llamaba de primera. Brother, te estás mirando. Te estás mirando el guante. Cuidado con el guante. Cuidado con la seña. Cambia. ¿De qué punto de vista tuyo, en lo profesional, tú defines tu primera experiencia en Grandes Ligas? Muy buena. Muy buena. Y te abre los ojos. Porque puede que tú llegues y empieces bien, como pasó a mí. Yo empecé bien. Yo empecé que todo el mundo decía, oye, pero tú eres el que faltaba. A ti no te vas a nadie aquí. Me decían los mismos muchachos. Mi mismo maestra me decía, tú eres nasty. Tú estás demasiado. Oye, tú los pichotis son muy buenos. Pero es un nivel que te abre los ojos. Si te confías y dejas de mejorar, la paga. Y no necesariamente si tú te confías. Porque tú puedes seguir tratando. Tú puedes seguir tratando de hacer la cosa bien. Pero es un nivel que ya no hay nadie después. Ya ahí está lo mejor de lo mejor. Y tú te vas a encontrar con gente que cada error que tú hagas, cada error que tú cometas, te van a hacer pagar por eso. Exactamente. Y se van a entrar como piche. Que uno paga los errores. En Grandes Ligas uno paga los errores. No como Triple A o Liga Menor en general. Que tú, a veces, porque tú tiras duro, tú puedes fallar a la red. En Grandes Ligas ellos no tienen que ver con eso. Entonces, la Grandes Ligas te abre los ojos. Y te enseña mucho. Miguel, Ana Jai te deja libre. Sí, me mandó para Triple A. ¿Qué pasa ahí, entonces? ¿Qué pasa ahí, entonces? No. O sea, ya no era la primera vez que me pasaba. Así me pasó con Miami. Yo lo cogí igualito, tranquilo. Los números estaban ahí. Yo dejé que los números hicieran el trabajo. Y ahí dejé que los números del abogado hicieran entrar. Yo me mantuve trabajando, me mantuve ready. Para cuando llegara una oportunidad con otro equipo, yo estaba, ¿sí me entiendes? Yo estaba ready para demostrarles que yo puedo. Y ahí llamó, llamaron los piratas. Una de las opciones fue esa de los piratas. Y me decidí por eso, me decidí por esa opción. El abogado me recomendó. Para que la gente sepa, cuando tú tienes dos o tres equipos que están atrás de ti, ¿el pelotero tiene la opción o es algo que se discute con su agente? Tú siempre vas a tener la opción. El abogado, el agente te diría o te recomendaría algo. Te dice, yo veo que la oportunidad aquí está mejor. Yo veo que este contrato está mejor. Y te pone todas las opciones, todos los pros y todos los contras de todo el equipo. De cualquier equipo que te haya contactado o sea contactado con él. Él te pone todas las opciones y tú al final eres el que decide. Él solamente es como un guía. Ok. ¿Qué tal la experiencia con los piratas en Print Training? En los pocos que se tuvo ahora. Bien, bien. Los muchachos me recibieron bien. Los coaches. Ya conocía el pitching coach porque era el pitching coach de Bullpen de Texas. O sea, ya yo lo conocía. Cuando llegué de una vez, hey, es bueno tener una cara familiar. Es latino él también, por cierto, mexicano. El dueño de los piratas siempre está en todo atento ahí. Sí, él estaba ahí en los meetings, se presentó, habló. O sea, el equipo hasta ahora me ha gustado muchísimo. Los pelotores me han tratado muy bien. Y los coaches, el manager súper relajado, los coaches súper relajados. Miguel, ¿tú sabías que es el equipo donde tú te vas a quedar en Grandes Ligas? Si Dios quiere, estamos trabajando fuerte por ahí. Anota la fecha. Sigue preparándose. Pero anota la fecha de hoy. Para que tú digas. El 14. El muchacho de Dominican Player, mi nombre es René, me lo dijo. Ese va a ser el equipo donde tú te vas a establecer en Grandes Ligas. Y tú vas a meter mano de a duro. Si Dios quiere. Si Dios lo permite. Algún dominicano, hay varios. Pero uno que tú te mantuvo, te dio la bienvenida allá en los Piratas. Sí, o sea, ellos estaban toditos juntos ahí. Ahí estaba Héctor Noesí, que entró nuevo al equipo. Ese era mi compañero de aparato, con el que yo siempre aparaba. No se conocían antes, ¿verdad? No. Él jugó con los Mali en el año pasado. Yo lo vi cuando estaba en Texas. Jugamos en contra, lo vi, pero no lo conocí. Un veterano ya. Un hombre probado. Sí, sabe mucho. Sabe mucho. Aparaba con él y si tú aparás con él, aprende algo todo el día. Porque el tipo sabe mucho. Amén. Y le gusta conversar, le gusta decir. Ahí está Polanco, que es un viejo. Está Polanco, que le pichan los IBP. Erick González. Erick González también. Con Erick González yo lo conocí antes porque estábamos trabajando en un mismo sitio aquí. Condición física, el ejercicio y eso. La trabajábamos junto aquí en la capital. Y de ahí lo conocí allá. O sea, que cuando llegué allá ya lo conocía más o menos. Estaba Edgar Santana. Estaba este... Se me van los nombres. Yo tengo ese problema. Se me van los nombres. Habían dos pichas. Sí, está Michael Ferry. Michael Ferry y el de las Águilas. Richard Rodríguez. Richard Rodríguez. Esos eran los tres. ¿Qué esperamos de Miguel estos últimos años? Después que ya todo esto se arregle. ¿Qué esperamos? Si Dios quiere cosas buenas. Nos estamos sintiendo bien. Nos estamos preparando fuerte. Estamos trabajando bien. Inteligente. Y nos estamos manteniendo. Sé que terminé. O sea, me sentí muy bien cuando paró todo por el problema que está pasando ahora mismo a nivel mundial. Tuve una última salida buena. Me sentí muy bien en esa última salida. La confianza subió. La confianza con los coaches subió. Porque entré con base llena sin agua. Y terminé tirando dos innings. Y nada más tiré 16 picheos en dos innings. Con 15 trae una sola bola. Y fue el primer picheo. Wow. Y no me hicieron. O sea, entré con la base llena y esa cara no nos da. No se quedaron. Ellos te enviaron a Liga Menor el 23 de marzo. Sí, no, imagínate. Pero una cosa no tiene que ver con la otra. Esas son proyecciones de ellos que tú no puedes controlar. Lo que tú tienes que seguir enfocado y seguir trabajando. Para que llegue donde tú quieres. Sí, no, seguir trabajando tranquilo. Exactamente. Al final las decisiones no las tomo yo. Las decisiones no las toman ellos. Exactamente. Yo solamente hago que ellas tomen las decisiones. Es una buena organización. Yo estoy consciente. Y esa puede ser la oportunidad que Dios te está dando. Para que tú metas mano de verdad. Miguel. Ese palomo que está ahí. Se llama Alexis Rodríguez. Me dice que él te quechaba, que esto, que era duro. ¿Qué es lo que dice? Era duro. Era duro. En los Prados. Sí, me quechaba en los Prados. Ni jugando esos goles. Ni jugando esos goles buenos. Ese muerto. Me quechaba en los Prados. Era duro. Miguel. Ese equipito era bueno. Ese equipito en los Prados. Esos turnos de distrito los agarraba a mi muchacho. Un equipito bueno. Miguel. Me ha encantado. Ese muerto es amigo mío. Ni jugando sobol sirve, muchachos. Buena gente, muchachos. Sí, sí. Miguel. De verdad agradecer por tu tiempo. Espero que más adelante. Tener la oportunidad ya. Cuando tú te has establecido. Donde quiera que estés. De seguir llevándote tu numerito. Y seguir pendiente de ti. En todo el sentido. Tienes la puerta de Dominican Player open. Y nada. Seguía dándole el apoyo que ustedes se merecen. Que ponen el país de nosotros en alto. No, no, brother. Gracias a ti. Gracias por la oportunidad. Y por la entrevista. O sea, fue buena. No. La detallamos un poquito. Porque desearíamos seguir. No, si seguimos. De lo que falta. Todos los cuentos que yo tengo por ahí. Sí. Pero tengo a. Tengo a Willing Rosario ahora atrás ahí. A las ocho. Está bien, está bien. Pero más para adelante. Está pendiente eso. Está bien. Tú me dejas saber. Yo estoy disponible. Está pendiente para que. Yo sé que hay cuentos. Y hay cosas que. Que faltan todavía. Ay, mi madre. Pero más para adelante. Más para adelante le damos. Esta entrevista. Recordarle a la gente. Que esta entrevista. Igual que todas las otras. Van a estar disponibles en el canal de YouTube. Dominican Player. Y ahí la pueden ver. Y conocer un poquito de Miguel del Pozo. Me gustaría que tú le mandes un mensaje. A la gente. Ya para terminar. Sobre lo que está pasando en el mundo. Y un mensaje positivo a los jóvenes. Que les sirva de motivación. Que quizás. Se miren en tu espejo. Que nunca bajaste la cabeza. Y sigue tirando para adelante. Y lograste tu objetivo. Sí, no. Esto que está pasando en el mundo ahora mismo. Es algo que hay que. Hay que tomarlo en serio. Mucha gente lo está tomando relajo. Es algo que hay que tomarlo definitivamente en serio. Y hay que unirnos y trabajar en equipo. Para poder erradicar este virus que está atacando. No solamente al béisbol. Está atacando al mundo. Es algo que tenemos que trabajar en equipo. Ya nos dieron cuáles son las pautas. Ya nos dijeron qué tenemos que hacer. Para pararlo. Hay que respetar las autoridades. Hay que quedarse en casa. Hay que cuidarse. Mantenerse saludable. Y dentro de poco. Si Dios quiere. Ya el mundo volverá a la normalidad. El béisbol volverá. Y solamente tenemos que seguir. Haciendo un buen trabajo unido. Principalmente respetando a la autoridad. Exactamente. Hay que respetar lo que es la autoridad. La autoridad te dice. Quédate en tu casa. Después de las cinco. Quédense. Ayudémonos. Porque no nada más eres tú. Hay gente. Hay más gente que quiere. Claro. Y el que sale también enfermo. A sus propios familiares. Tienes que cuidarte tú. Tienes que cuidar tu familia. Porque tal vez a ti no te pase nada. Tal vez tú eres joven. Tú tienes una buena salud. Pero tú no sabes lo que pueda pasar. Tal vez tú vives con tu abuela. Tú vives con tus padres. O lo que sea. Y son gente que son más vulnerables. Exactamente. Exactamente. Yo opino que. El mensaje yo digo. Que mantengamos el control. Nos quedemos en casa. Y cuidemos nuestra salud. Y la salud del otro. Amén. Amén. Miguel. Agradecido por tu tiempo. Y que Dios te bendiga mucho. A ti y a tu familia. Bendiciones. Amén. Amén. Igualmente. Muchas gracias, bro. Igual, bro. Igual.